Estoy emocionado porque hace 38 años me vi mi primera en estreno también, me la vi en el Teatro Metropol de Ibagué que ya no existe y estoy emocionado, sí, supremamente emocionado la verdad. Y con mis hijos otra vez, ellos ya han visto toda la saga y somos cinéfilos a morir, mis hijos les encanta el cine, entonces supremamente emocionado la verdad. El episodio 7 sí me pareció muy bueno, aunque sí hubo unas partes un poco decepcionantes respecto a las anteriores. Pues desde niño yo la veo, entonces es como, es una de las sagas que más me ha gustado, además si le sacan continuación pues hay que ir a verla. Muy buena, calculo mis expectativas, claro que nos dejó en inconcluso porque parece que nos dejó en otra parte que viene más adelante. Tenemos seis sagas más anteriormente, pues son muy buenas todas por relación, ¿no? Y pues la expectativa de ver qué pasaba y qué sigue, ¿no?